Sí, de la mañana a 10 minutos, usted ve que en este momento hay movimiento en la autopista La Paz El Alto. Lo cierto es que desde ayer ya se puede circular. Hablamos del transporte público, pero sólo en esa urbe. ¿Hay controles? ¿No hay controles? De consulto. John Guzmán, contigo, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días, buenos días, amigos. En todo el país, nosotros nos encontramos en el sector ya un poco más arriba de la cervecería, precisamente en la autopista, donde los carriles de bajada y de subida están realizando los controles respectivos del tránsito vehicular y es precisamente lo que están haciendo tanto uniformados policiales como también la gente de la Guardia Municipal de Transporte. Vamos a hablar enseguida con el coronel Vargas, que está precisamente comandando el tema de este operativo y a quien le vamos a precisamente buscar al coronel Vargas la información que ha hecho en la mañana, que se realicen los operativos que se están realizando en toda la ruta hacia la autopista, hacia el sector del peaje. Este momento, Héctor, cuando se puede confirmar hay gran cantidad de detectivos policiales que están desplegados por todo este sector. Te consulto, John. Tengo entendido que algunos han logrado detectar que los vehículos, algunos de estos poseían estas autorizaciones, pero falsificadas. Evidentemente es lo que se está tratando de identificar, además de OPA, como tú mencionabas, se ha identificado, se ha encontrado lugares donde también, por ejemplo, se imprimían este tipo de permitos de circulación vehicular de forma falsa, y es lo que ha provocado que también la policía boliviana fuera, a través de su organismo operativo de tránsito, pueda realizar estos operativos de control. De todos modos, está haciendo los coagulados por parte de las autoridades de la alcaldía municipal, pero vamos a hablar con el mayor, mayor buenos días, que está realizando operativos de control, que es lo que se está haciendo, además de identificar también permisos falsos que, por lo que se han iniciado este tipo de operativos, en la ciudad de la Facilalto. Sí, buenos días. En realidad, es más que por el tema de los permisos falsos, es para controlar que existan los permisos de circulación, ¿cierto? Evidentemente también tenemos el tema de los permisos, de identificar los permisos falsos, y también estamos controlando la situación de los ciudadanos que dejan salir con la policía correspondiente y la ciudad de la Argentina. ¿Qué han encontrado hasta el momento en esta hora, casi ya, de operativos que ustedes han iniciado al caso de la autopista? Sí, ya se han conducido tres vehículos que se han encontrado transverdiendo la normativa, que han sido conducidos a la dirección de la Facilalto de Francia. Ayer, hay que resaltar, ¿no están ingresando vehículos de servicio público en la Ciudad de la Alta o en la Ciudad de la Facilalto? No, no están ingresando vehículos de servicio público. Sin embargo, existen conductores que, procediendo la norma, están llevando pasajeros desde la Ciudad de la Alta hasta acá. ¿Están siendo presionados arrestados? Así es. Entre ellos también tenemos conductores que no cuentan con la autorización correspondiente, o que sí cuentan con la autorización, se están utilizando para otro medio o para otro fin que no es el que corresponde. Y ahí está la explicación de lo que se está realizando en torno a los operativos en todo el sector de la autopista, desde la zona de la esterilatería hasta el sector de la Cegas, que están distribuidos los uniformados del río Livo, pero también a la gente que está ayudando de la alcaldía municipal. ¿Utilizar el vehículo particular para otro fin que no sea por el que se ha obtenido el permiso de circulación? Pues según lo han dicho las autoridades, esto merece una sanción y aquellos conductores serán arrestados. Claro, porque si comienzan a subir a todos a la movilidad, existe un riesgo. Queridos John, te agradecemos mucho por el contacto. Imágenes en directo de nuestra unidad móvil de cómo se realizan los controles en ese lugar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.